Hoy domingo 29 de mayo nos encontramos en el sector de Aculeo porque nuevamente se celebró lo que es el Día del Patrimonio en nuestra comuna, precisamente acá en la iglesia de este sector. Y para comenzar obviamente esta actividad se hizo una misa a la chilena, donde estuvo el alcalde Diego Vergara y algunas autoridades y por supuesto nuestros vecinos de Pintué. Y posteriormente se hizo una breve ceremonia en el frontis de la iglesia donde se conmemoró y se nombró a cuatro vecinos como parte de un reconocimiento como grandes personajes. Entre ellos son Jacob Ismael Lazo, Alfredo Garate Garate, José Daniel González del Pino y José Marcelo Hernández. A continuación entonces veremos esta entrega y este reconocimiento que se realizó en el día de hoy del Patrimonio. Hijo de una destacada cantora y artista, la señora Hilda Alicia del Pino, quien también es reconocida como Patrimonio Cultural Vivo de la comuna de Paine. Cantor, autodidacta, querido y respetado, un caballero campesino. Invitamos a recibir su premio al señor José Daniel González del Pino. El segundo reconocimiento es para uno de los únicos personajes que mantiene el hermoso oficio de Pirquero. Es del sector de Huelquín. Saludamos e invitamos a recibir su reconocimiento a don José Marcelo Hernández. El tercer reconocimiento es para presidente del sindicato dirigente de la Federación de Matarife de Chile. A sus 83 años, vigente 100%, invitamos a recibir su premio al señor Jacobo Islame Lazo. El cuarto reconocimiento es para un cantor y poeta. Don Alfredo es quien retoma de mantener viva la tradición de la Cruz de Mayo en esta localidad. Las nuevas generaciones de cantores de Culeo comenta que él es el maestro de ellos. Saludamos e invitamos a recibir su premio al señor Alfredo Garate Garate. Bueno, ahí pudimos ver entonces las imágenes con respecto a este gran reconocimiento que se hizo en el marco de lo que es el Día del Patrimonio. Y a continuación vamos a escuchar las palabras del alcalde Diego Vergara, quien por supuesto también asistió a esta ceremonia. No hemos enamorado de este rincón que es el sector de Culeo. ¿Por qué? Porque es el sector donde las tradiciones todavía se cultivan de forma auténtica, de forma natural, de forma real. No se improvisa, no es algo que en el fondo se traiga de otro lugar, sino que aquí se practican. Por lo tanto, empezamos a nombrar a uno por uno un personaje que se viste de esa forma y no se disfraza como lo interpretábamos en distintas reuniones, como podíamos condecorarlo. Y ahí está presente al cual repitamos el aplauso para él. Y es parte de la tradición de Chile. Así como la historia de la alimentación de la humanidad, los mataderos fueron, son parte del día a día, son parte de la alimentación. La municipalidad tuvo un matadero, un matadero municipal. En cuanto Jacobo fue el presidente de los matarife, del matadero municipal, que ya no está, pero fue parte de nuestro patrimonio también. Nuestro matrimonio. Poetas populares, de los cuales hay muchos escritos, que mucho cantor a lo mejor querría tener esos escritos. Eso hemos escuchado que esos cuadernos valen oro, valen oro puro también. Un cantor popular, gran cantor que hoy día está y vive y está con nosotros. También el aplauso nuevamente para él. Y es parte de nuestra comuna. Y si viajamos por el sector oriente de la comuna de Paine, el sector donde yo vivo, desde Chada hasta prácticamente Huelquén, kilómetros y kilómetros de Pirca, han sido restaurados y construidos por Marcelo también. Un aplauso grande. Un gran pirquero, que es una tradición que no todas las comunas tienen. Por lo tanto, el este año, el Día del Patrimonio, queríamos destacar a estas personas, que son parte de nuestra historia, parte de lo que somos, parte de lo que respiramos y sentimos, y nos hace hacer cada día mejor comuna, y una linda comuna llamada Paine, y la textura de Aculeo, Paine Centro, Huelquén, y a Paine y a Chile. Muchas gracias. Bueno, y ahí escuchamos las declaraciones del alcalde Diego Vergari. Con estas imágenes entonces concluimos lo que es el Día del Patrimonio en la comuna de Paine. Y recuerden visitar nuestro portal web www.paine.cl y nuestras redes sociales.